Bueno, como vamos a instalar Fortnite en PC, Windows 8. Vamos a escribir las palabras Epic Games, aquí le damos Enter, así que vamos a cargar la página, aquí tenemos Epic Games, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a dar aquí donde dice Consigue Epic Games, damos clic. Y se nos estaría descargando este archivo que se llama Epic Tiger, ahí lo tiene en el pantalla. Y esperamos a que cargue. Una cosita, el archivo pesa 152 MB, así que pues tengan ese espacio y un poquito más para descargar Fortnite. Una vez completado la descarga, solo le damos aquí y le damos a abrir. Esperamos a que nos cargue y pues nos aparecería esto. Esto no le damos nada, solo le damos aquí donde dice Instalar. Damos clic y pues bueno, se me acabó el tiempo.